Hola mis queridos egiptófilos, os habla Marta Pérez, administradora de Egiptología para Todos. Hoy os traigo el vídeo estrella de nuestro canal, el que más visitas ha recibido pero actualizado, con nuevos datos y con imágenes. Con este vídeo he querido rendir un homenaje a una mujer a la que admiro mucho y que merece un lugar de honor en el mundo de la Egiptología. Se trata de Om Seti, como la llamaban sus conocidos. Muchos la han tratado de loca, los más esotéricos de iluminada, pero sin duda alguna fue un elemento clave para que muchos de nosotros hayamos podido ver el templo de Seti I en Abidos, tal y como se puede ver en la actualidad. Una gran mujer que amaba y dedicó su vida entera a Egipto. Un ejemplo para todos los que tenemos sueños y nos demostrará que todo es posible si se desea de verdad y se pone en los medios para conseguirlo, claro. No voy a entrar en esoterismo más allá de las propias narraciones de la misma Dorothy, quien a pesar de sus ideas es uno de los personajes más queridos de la comunidad científica y académica. Y hechas las presentaciones, vamos a adentrarnos en la apasionante vida de Om Seti. Dorothy Louis Eadie nació en Londres un 16 de enero de 1904. Sus padres eran Robin Eadie, un maestro sastre que después se dedicó a la industria del cine y Caroline May Frost. Desde muy niña sentía que algo muy fuerte la llamaba a volver a casa, como ella misma decía. Tras un accidente en 1907, con solo tres años de edad, en el que cayó por la escalera mientras jugaba, dándose un aparatoso golpe en la cabeza, un médico, acompañado por una enfermera, certificó su fallecimiento. Pero cuando volvió para mortajarla una hora después, la encontró en perfecto estado de salud, jugando con sus muñecas y sin ningún signo del accidente. Desde ese día empezó a tener frecuentes rabietas en las que decía a sus padres que la casa donde vivían no era la suya, en Londres, y que quería volver a su verdadero hogar. También contaba que comenzó a tener extraños sueños en los que aparecía un edificio muy grande, lleno de columnas, rodeados de hermosos jardines. Según John Anthony West, que trabajaba en el New York Times Book Review, la vida de Omsetti representó uno de los más intrigantes y convincentes casos modernos de historia de reencarnación del mundo occidental. Dorothy continuamente seguía instando a sus padres a que la llevaran a casa, ante el desconcierto lógico de estos. Tras ver la enciclopedia infantil de Arthur Moore, reconoció en las ilustraciones de Egipto su otro hogar. En 1908, con solo cuatro años, quiso la casualidad que visitara en compañía de su familia el British Museum, y al entrar a la sala egipcia, echó a correr como una loca, como ella misma refiere en su autobiografía, besando los pies de las estatuas y abrazando las momias, diciendo que aquella era su gente. Cuando sus padres dijeron de irse, ella se abrazó a una vitrina que contenía una momia y gritaba, dejadme aquí, ellos son mi gente. Con seis años, vio una fotografía en una revista que mostraba el templo derrumbado que Seti I construyó en honor a Osiris en Abidos, al que llamó allí mismo su casa. Era el mismo edificio que la niña veía en sus sueños. En ese momento comprendió, o al menos creyó, que había vivido allí. Estaba obsesionada por volver allí, entre su gente. Su padre le dijo que no dijera tonterías, que ella no había estado allí en toda su vida. A los diez años de edad, conoció a ser William Butch en el Museo Británico, era conservador del British Museum, que observó su deseo y su voluntariedad por aprender a descifrar jeroglíficos egipcios. Él le preguntó, cuando la encontró por primera vez, que por qué estaba siempre allí, en vez de ir al colegio, a lo que ella contestó, que en el colegio no le enseñaban lo que ella necesitaba aprender, que era, cómo no, a leer jeroglíficos egipcios. Butch se ofreció a enseñarla. Aprendía con su maestro con muchísima facilidad. Durante los dos años siguientes, pasaba en el museo tanto tiempo como le era posible, hasta que en plena Primera Guerra Mundial, una bomba cayó en la Escuela de Danza de Londres, donde ella aprendía ballet, y sus padres, por prevención, la enviaron por seguridad a la granja de su abuela en el condado de Sussex. Cuenta que daba largos paseos en su caballo blanco, al que llamó Mudhotep, que era el nombre del caballo favorito de Ramses II. Durante el tiempo que duró la guerra, se dedicó a leer libros sobre Egipto de la biblioteca de Eastburg, una ciudad del condado. Contaba que con 15 años comenzó a tener visitas de un hombre vestido de blanco, con una capa azul, al que ella llamaba Seti. Decía que mantenía conversaciones con este hombre sobre la historia de Egipto, y después decía que empezó también a recibir los días de luna llena mensajes de un sacerdote llamado Hor-Ra, mediante escritura automática. Pero lo que es más curioso, lo hacía en escritura jeroglífica, como ella misma refiere en su memoria. A partir de estos mensajes, escriben la que se supone que fue la historia de su otra vida. Era el de una sacerdotisa egipcia, y su padre, al morir su madre, la dejó en el templo de Abidos, ya que era militar y no podía hacerse cargo de la pequeña. Allí se suponía que la educaron los sacerdotes del templo. Cuando creció, conoció a Seti I, enamorándose ambos. Incluso refiere que se quedó embarazada de él, pero al ser un amor imposible, la joven sacerdotisa se suicidó. Los médicos pues comenzaron a hacerle diagnósticos por las pesadillas, por episodios de sonambulismo que la llevaron a estar en observación varias veces en un hospital mental. Pero un año más tarde dejó el colegio y pasaba todo su tiempo estudiando jeroglíficos y libros sobre el antiguo Egipto, y visitando museos y sitios arqueológicos en Gran Bretaña. Mientras tanto, su padre vio en el cine el futuro e invirtió en la construcción de uno en Plymouth, con el que lograría un gran éxito económico. Dorothy empezó entonces a estudiar en la Escuela de Arte de Plymouth, y actuaba en el local de su padre con un grupo de teatro. Con el dinero que ganaba, comenzó a comprar pequeñas antigüedades egipcias baratas. A los 27 años se trasladó a Londres, donde comenzó a trabajar con una revista de relaciones públicas egipcias, en la que escribía artículos y publicaba cómics en contra del colonialismo y a favor de la independencia de Egipto. Durante este trabajo conoció a Abdel Megid, un egipcio que estaba afincado en Londres, con el que después de varias correspondencias se casó, a pesar de las objeciones de sus padres. En 1933 llegó a Port Said para establecerse definitivamente en la tierra de sus sueños. Al llegar, besó el suelo de Kemet y juró que nunca más volvería a dejar Egipto. Comenzó a formar parte de una familia egipcia de clase media, recibiendo el nombre de Bulbul Ruiseñor, Abdel Megid. A su nueva familia no le gustaba que tuviera esas visiones que decía compartir con Seti I. Dos años más tarde de su matrimonio, su esposo recibe una oferta de trabajo en Irak y la pareja se separó, habiendo tenido un bebé, al que puso por nombre Seti. Desde ese momento sería conocida como Om Seti, la madre de Seti. Era muy común en Egipto que las mujeres llevaran el nombre de Om y el nombre de su hijo. Cuenta Om Seti que se separaron porque ella estaba obsesionada con la antigüedad egipcia y no sabía cocinar. Entonces su ex marido, ya cansado, se divorció y se casó con una prima de él que sí sabía cocinar, pero que las antigüedades egipcia le traían sin cuidado. Se mudó entonces al pueblo de Nazlet el Simán cerca de las pirámides de Giza. Frecuentemente pasaba las noches dentro de la gran pirámide, rezando y realizando ofrendas ante la gran esfinge, realizando ritos como si fuera practicante de la antigua religión egipcia. Como tenía que mantenerse sola y mantener a su hijo, con el que al final tampoco se llevaba tan bien, comenzó a trabajar en el departamento de antigüedades egipcia como redactora de documentos, siendo la primera vez que una mujer trabajaba en dicho departamento. Fue contratada por el doctor Selim Hassan, descubridor de la tumba de Genwazet, y Dorothy se encargó de corregir, indexar e ilustrar tres de los diez volúmenes que escribió sobre el descubrimiento. Organizó la biblioteca de su maestro y continuó perfeccionando sus estudios sobre jeroglíficos. Tradujo al inglés la enciclopedia a Egiptiche Waterbatch, y con la esposa del doctor bordó diez tapetes enormes sobre escenas del antiguo Egipto, de los que nueve se conservan en la biblioteca Wilbur del Museo de Brooklyn. Durante 20 años vivió en la zona de Memphis, trabajando en numerosas misiones arqueológicas. Participó en varias excavaciones en escribiendo varios artículos que otros arqueólogos de la misión publicaban como propias. En 1951, Dorothy fue contratada por el doctor Ahmed Fahir, que dirigía una excavación en la pirámide de Ashur, realizó algunos trabajos de restauración de tumbas en esta zona, y realizó el catálogo de las excavaciones del lugar. Un año más tarde viajó a Avidos, llegando al templo de Seti I una noche de luna llena. Entró en el templo, quemó incienso, y pasó toda la noche rindiendo culto a los dioses de la antigüedad. Aunque ella había crecido en una familia cristiana, se fue convirtiendo a la antigua religión egipcia politeísta. Cuando terminó el trabajo en Ashur, hacia 1956, el doctor Fahir le consiguió un trabajo de delineante en la ciudad de Avidos donde ella quería vivir. Así con 52 años, el 3 de marzo de 1956, se mudó para siempre a la ciudad sagrada de Avidos, lugar en el que ella creía haber nacido y vivido en una vida anterior. Cuando Om Seti se incorporó al departamento egipcio de antigüedades, el templo de Seti I ya estaba completamente en ruina y sus trozos desperdigados al aire libre. Su trabajo consistió en catalogar y traducir los bloques grabados del templo de Seti I de las ruinas y los almacenados en ese lugar. Le llevó tan solo dos años y medio todo ese trabajo de catalogar y traducir. Preparó los planos y localizó los jardines rápidamente donde ella siempre había creído que estaban. Una mujer con un gran valor, sin un título académico, cuyas aportaciones fueron muy valiosas para aquellos momentos de la histología y que en un principio no gustaba a todo el mundo. Se podría considerar que practicó un tipo de arqueología paralela o arqueología alternativa, tal y como dijo una vez Javier Castillo, pero que dejó igualmente sus frutos. En una entrevista para National Geographic declaró, Se me presentaron un montón de fragmentos de piedras escritas. Había más de dos mil, unas muy grandes y otras muy pequeñas. El trabajo consistía en copiar las inscripciones, catalogarlas y cuando era posible ajustar unas con otras. Omseti se adaptó muy bien a vivir entre los campesinos porque era muy sociable. Tenía algunas habilidades increíbles como alimentar a las cobras y hechizarlas con antiguos conjuros. Esto le hizo ser considerada una bruja por los lugareños, lo que le permitía vivir en paz y con total seguridad. Se compró una pequeña casita en las inmediaciones del templo. Era una mujer muy extrovertida, con lo que consiguió que la visitaran turistas y estudiantes de todo el mundo, consiguiendo que se hiciera la actual carretera de Abidos. En los muros del templo estaba relatada la leyenda del mito de Osiris, así como imágenes de Seti I, orando y realizando ofrendas a Amon. Ra. Los egipcios creían que al igual que Osiris, ellos también podían alcanzar la inmortalidad en la otra vida. Omseti continuó con las antiguas creencias y profesó la religión de los faraones, celebrando sus ritos como si sea una sacerdotisa del antiguo Egipto se tratara. En la entrevista que realizó para National Geographic dijo, todos los años, el día de la gran fiesta y también el de los cumpleaños de Osiris e Isis, vengo aquí con ofrendas de vino, pan e incienso. Me encanta venir, es un lugar en el que verdaderamente me siento como en mi casa. En la década de los 60 comenzó a escribir informes para el Centro Americano de Investigaciones en Egipto sobre la gente del pueblo donde ella vivía que continuaban con las antiguas creencias religiosas. Cuando cumplió 60 años de edad debía jubilarse, pero el Consejo de Antigüedades Egipcias decidió que podía trabajar cinco años más. A pesar de su tardío retiro en 1969, a los 65 años de edad continuó guiando a los turistas por el templo de Seti I y realizando bordados que vendía para vivir. Fue considerada por las autoridades de antigüedades egipcias y por los grandes egiptólogos de la época, ingleses, americanos o egipcios, como indispensable para cualquier misión arqueológica o trabajo serio en el área de Abidos. El ex ministro de antigüedad egipcia, Sai Hawass, la conoció en vida y visitó con ella el Templo de Abidos, del que demostró saber mucho y cuyo jeroglífico leía con una fluidez que ni el propio Hawass era capaz. La consideraba una persona mágica y maravillosa a la que respetaba profundamente. Ken Wix, director de las excavaciones en el Valle de los Reyes y con un recorrido de 40 años trabajando en Egipto, la llegó a conocer y opinaba de ella que era una gran egiptóloga, dejando al lado su parte mística. El egiptólogo Nacho Ares considera que el legado de Om Seti es que no sólo hay que ver Egipto con los ojos de la ciencia, sino también con los ojos del alma. Nunca fue tratada como una loca por sus visiones, ni ella trató de convencer a nadie de sus ideas, ni siquiera compartió sus experiencias sobre su otra vida al principio, pero conoció a Hani Elzeini, un farmacéutico importante y gran viajero que fue anotando muchos de los recuerdos de Om Seti. Juntos escribieron el libro Abidos, ciudad santa del Antiguo Egipto, publicada en 1981. En su 77 cumpleaños, durante una entrevista, hizo un brindis. Mi corazón, mi madre, mi corazón al que debo la vida. No te levantes y declares contra mí en el juicio, dijo brindando por Ramsés II. Poco antes de morir, en 1980, Om Seti participaba en documentales de televisión, uno de ellos de la BBC, Om Seti y su Egipto, filmado en Abidos en octubre, el otro de National Geographic, llamado Egipto, la búsqueda de la eternidad. Om Seti organizó su propio funeral, tal y como lo hacían en el Antiguo Egipto. Murió el 21 de abril de 1987. Fue enterrada en Abidos, la ciudad de la resurrección, mirando hacia occidente, para disfrutar cada tarde del ocaso del sol. Gracias a esta extraordinaria mujer y a su paciencia para catalogar y reconstruir 2.000 bloques de relieve, podemos disfrutar hoy de la magnificencia del Templo de Abidos. Con este sencillo trabajo, quiero rendir homenaje a Dorothy Louise Eddy, Om Seti, una mujer valiente como pocas, que no dudó en luchar, en dejarlo todo por un sueño, su particular sueño de Egipto. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete a mi canal. También podrás encontrar en los comentarios a este vídeo, bibliografía sobre Om Seti. Sed felices.